Ni el verano más intenso Segaría lo que siento Ni privar en el silencio De gritar que te quiero Ni el diamante más brillante Se compara con mi grande Voy a hablar de tus besos Que son como el fuego intenso No consigo entender Cómo fue que llegaste a mí Mi regalo del cielo Lo que yo más anhelo Ni la pluma de Serrat Describiría mi deseo por ti Seguro que hasta a Miguel Ángel Le habría inspirado verme sonreír Ni el poder de un huracán Jamás podría arrancarte de mí Eres la sangre de mis venas Si te alejas de mí no podría vivir Porque eres latidos en mi corazón Sin tu aire no existe Mi respiración Eres todo Ni el agua de los siete mares Ni mil ríos a caudales Saciarían en mi boca La sed que me provocas No consigo entender Cómo fue que llegaste a mí Mi regalo del cielo Lo que yo más anhelo Y la pluma de serrat Escribiría mi deseo por ti Seguro que hasta a Miguel Ángel Le habría inspirado verme sonreír Ni el poder de un huracán Jamás podría arrancarte de mí Eres la sangre de mis venas Si te alejas de mí no podría vivir Porque eres latidos en mi corazón Sin tu aire no existe Mi respiración Y la pluma de serrat Escribiría mi deseo por ti Seguro que hasta a Miguel Ángel Le habría inspirado verme sonreír Ni el poder de un huracán Jamás podría arrancarte de mí Eres la sangre de mis venas Si te alejas de mí no podría vivir Porque eres latidos en mi corazón Sin tu aire no existe Mi respiración Eres todo ¡Gracias! ¡Gracias!